¿Qué es la cocina para mí? La cocina es sabor, la cocina es tradición, familia, la cocina es diversidad. Cocina es una mezcla de olores, de sabores, de recuerdos, de nostalgia, de pensar en la madre, en la abuela. Un goce a los sentidos, al gusto, a la vista. Amor, cariño, tradiciones, herencia, recuerdos. Esta es la quinta edición del Baja Culinary Fest. En esta ocasión buscamos representar el concepto de campo y mar. Todo lo que se produce en Baja California que tenemos a nuestro alcance, traerlo al conocimiento público. Es una plataforma de lanzamiento para todo lo nuevo o lo antiguo que tiene la cocina de Baja California. Es un motivo de orgullo lo que se ha hecho aquí en ese aspecto. Se sabe a nivel nacional, se sabe a nivel internacional. Este festival estuvo dedicado al estado de Veracruz. Hicimos desde talleres, tuvimos conferencias, tuvimos la expo culinaria. Se efectuó como sede en el Centro Cultural Tijuana durante cuatro días. Tuvimos el primer día, el inicio del arranque con el concurso culinario de profesionales y estudiantes en cocina dulce y salada. Fundamentalmente los cinco municipios del estado estuvieron representados a través de todas sus escuelas y a través de profesionales. Por la noche arrancamos ya la inauguración oficial con la cena homenaje pioneros de nuestra cocina. En donde básicamente lo que se hizo ahí fue dar un homenaje o resaltar a todos estos pioneros y estos platillos típicos de la cocina tijuanense que dieron pie para que esta ciudad empezara a tener origen, empezara a tener de algún modo identidad. Los demás días tuvimos cerca de 60 talleres, conferencias en toda una cocina totalmente equipada donde chefs que nos visitaron de todas partes de la república y de Estados Unidos compartieron sus conocimientos o las nuevas tendencias de la cocina. En el caso específico de esta quinta edición tuvimos la oportunidad de conocer y de escuchar la tradición y la herencia que se generó desde hace siglos en el estado de Veracruz pero también tuvimos la oportunidad y eso fue delicioso, fue muy enriquecedor cuando escuchamos de chefs, de investigadores que vienen del otro lado de la frontera y que dicen lo que se está haciendo en Baja California está sirviendo de inspiración para que en el sur de California se pueda rescatar la herencia culinaria. Hay una frontera física entre México y Estados Unidos en el área de California y Baja California, sin embargo es una sola cultura, es un solo clima, es un solo reto el que se tiene en esta región que es precisamente el de rescatar y promover la herencia culinaria. La misión que nos marcamos en un Baja Culinary Fest 2015 fue apoyo a lo local, apoya a los productores locales, consume local, trata de apoyarlos a ellos para que sigan sobreviviendo en sus cultivos, en sus ganaderías, en sus labores de pesca. Es esa parte interesante en la cual sacamos la cocina de los restaurantes y la traemos a la gente para que pueda el estudiante, la ama de casa o el asido, cualquier persona que pudiera tener este acercamiento con la cocina de forma directa. Es una de las grandes características de nuestro Tijuana, un lugar en donde hay muy buena comida, muy buena mesa, buenos vinos, buena cerveza, buen café y por supuesto unas manos técnicas, habilidosas y sobre todo muy apasionadas. Como tijuanense de nacimiento y de corazón, Baja California no obviamente para mí es un verdadero orgullo el poder participar en una plataforma que promueve algo de lo más importante que forma parte de nuestra cultura Baja California, que es su gastronomía. Para nosotros es muy importante todo el equipo que trabajó para crear el Baja Culinary Fest desde sus inicios. Tenemos un comité que es maravilloso, echamos todas las ganas y el corazón. Pues definitivamente este tipo de eventos no se pueden hacer sin el apoyo de los patrocinadores. A todos aquellos que formaron parte también muy activa con su patrocinio, que creyeron en nosotros, que apostaron por esta nueva propuesta, muchas gracias. Les damos muchísimas gracias, gracias a ustedes, tenemos un gran festival. Inundamos Tijuana de gastronomía durante cuatro días, el SECUR, gracias por ser nuestra sede. Da mucho gusto darnos cuenta que Tijuana y Baja California tiene y empieza a tener una identidad particular en el resto del país con su cocina que es extraordinaria. Los esperamos en el 2016, estén presentes. Ya estamos con los planes, con los proyectos, con las invitaciones para iniciar de ya esta nueva edición. Y por supuesto volveremos a tener la oportunidad de conocer de cerca lo que se hace en nuestro estado en el sector gastronómico, pero también habrá muchas sorpresas. Para el 2016 esperen un evento mucho más grande, mucho más completo. Visiten nuestra página web que es www.bajaculinaryfest.com www.bajaculinaryfest.com